Yo no te hablé nunca de mi teoría del favor. No. Sos un sorete, hijo de puta. Dar y recibir la teoría del favor. Es así de simple. ¿Qué hacemos? ¿Quién es el muerto? Ya le dije que tuve un día muy complicado. Dos cosas tenías que hacer para tu familia, nada más. ¡Andate a la mierda! ¿Por qué me regalas? ¡Basta de atacarme, carajo!